Amigo televidente, gracias por estar con nosotros esta noche debemos abrir el noticiario de esta manera debido a la problemática que se está viviendo en nuestro país, la situación del COVID-19, la situación del coronavirus prácticamente alarmante, la situación ya ha escuchado usted en nuestros titulares, el peor día desde que inició la pandemia en suelo guatemalteco. Tiene usted ya los datos de esta última actualización por parte de las autoridades del Ministerio de Salud Pública, lo tiene usted ya en pantalla y nos muestra la gravedad del asunto. Amigo televidente, no es momento para relajar las medidas, ya lo escuchaba usted, de cara a un fin de semana largo, es importante que todos los guatemaltecos tengamos la responsabilidad de no seguir propagando el virus. Vea usted la actualización, ayer jueves 24 de junio del 2021 se realizaron un total de 7,875 hisopados. Atención porque estamos hablando de 2,273 nuevos casos, 2,273 personas que ha resultado positivo para la prueba, pero eso no es todo amigo televidente. Tiene 64 víctimas mortales en fechas anteriores y dos más en las últimas 24 horas, deja un total de 66 personas fallecidas según esta última actualización por parte del Ministerio de Salud. La situación es alarmante en suelo guatemalteco cada noche. Amigo televidente, hacemos el llamado para que usted siga extremando esas medidas de higiene, las medidas de prevención. Recuerde utilizar la mascarilla, es muy importante también utilizar el gel a base de alcohol, lavarse las manos constantemente de manera apropiada y sobre todo evitar las aglomeraciones. Se lo indicamos hoy viernes de cara a ese fin de semana largo que muchos guatemaltecos están esperando. Esperemos la situación no sea complicada. Recuerde que desde el Día de la Madre y los días previos también desde Semana Santa hemos evidenciado esta cantidad de casos que ha ido en aumento y lamentablemente también la cifra de víctimas mortales. Demostramos a continuación el panorama general. La situación general de COVID-19 en nuestro país nos muestra que 288,981 personas se han contagiado de COVID-19 desde aquel fatídico 13 de marzo del 2020. Además, según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social se han recuperado 259,850 personas. Recordemos que en la mayoría de los casos, por no decir en todos los casos, quedan secuelas. Además, hablamos ya de 8,960 víctimas mortales. El COVID-19 en nuestro país ha cobrado la vida de 8,960 personas. Además, alarmante la situación y además, 20,171 personas continúan siendo portadoras del virus. Esto según la última actualización, amigo televidente. Por eso iniciamos de esta manera por la gravedad del asunto. Se tiene conocimiento también que muchos guatemaltecos van a abarrotar ciertos sitios turísticos durante este fin de semana. Por favor, respetar los protocolos es muy importante para que no vayamos en retroceso. Recuerde que no queremos nuevamente un toque de queda, por ejemplo. Es bien importante entonces, amigo televidente, seguir extremando esas medidas.